Hola, me llamo Greg Lambrecht y soy el fundador e inventor del sistema Corben. Quería hablar un poco acerca de los corchos, su elasticidad y la forma en que la aprovechamos para resellar la botella después de haber accedido a la misma para escanciar una copa de vino con un sistema Corben. Corben tiene una aguja especial que está diseñada para atravesar repetidamente el corcho sin dañar su capacidad para preservar el vino. El corcho se ha utilizado en los últimos 400 años para conservar el vino. Tiene una elasticidad extraordinaria. Es uno de los materiales naturales más elásticos jamás descubierto. Sin embargo, su elasticidad depende de dos factores, la temperatura y la edad. En una botella de vino blanco muy fría o de vino de una bodega de temperatura controlada, la elasticidad del corcho será inferior a la de un corcho más caliente. Se necesita cerca de un minuto para que vuelva a sellarse después de retirar el precinto. Así se cuenta con el tiempo necesario para cerrarse. Lo mismo se aplica con un corcho más antiguo. Los corchos antiguos son más frágiles y menos elásticos. Y también pueden necesitar un minuto o más antes de poder tomar la botella, ponerla boca abajo y sorprender a los invitados. Con una botella no tan fría, el corcho vuelve a sellarse de inmediato. Habrá quien se preocupe por si entra oxígeno mientras se vuelve a sellar. Es justo por eso por lo que utilizamos gas argón. El argón es un gas completamente inerte. Es uno de los gases llamados nobles. Se encuentra a la derecha del todo en la tabla periódica de elementos. También es el primer gas noble más pesado que el aire. El argón protege el vino durante el tiempo que tarda un corcho frío o un corcho antiguo en volver a sellarse. Es decir, un minuto aproximadamente. Por tanto, espere un poco. Si el corcho está frío o es antiguo, tardará un poco más en sellarse. No debe preocuparse durante este tiempo. El siguiente aspecto a considerar es que hay quien detecta que hay un poco de vino en la parte superior del corcho después de haberlo escanciado con el sistema Corben. Esto es muy habitual, porque cuando se extrae la aguja fuera del corcho, el vino que aún queda en la aguja puede caer en la parte superior del corcho. No se preocupe, no es vino que sale de la botella. Por último, a veces se puede ver cómo se forma una gota de vino justo por donde se ha accedido al vino. En realidad eso es vino que sale del orificio realizado por la aguja al salir del corcho y que se empuja hacia arriba y al exterior durante el resellado. No se preocupe por esto tampoco. ¡Disfrute! ¡Salud!